Muy buenas a todos, aquí seguimos el show Madre mía, una cosilla, hay en uno de los sitios Unos, a ver, trofeo me hace que era aquí Sí, aquí, veis, estos son los niños que he ido encontrando A lo largo del tiempo de los capítulos y demás Cuestión, sé donde hay dos más de momento Así que vamos a buscarlos, ¿vale? Uno está, eh, aquí, donde el herrero Vamos a hacer una cosa, como yo ya sé dónde están Y, básicamente le voy a dar ya Parar el vídeo, ¿vale? Le dais al pause, lo buscáis Y una vez que lo encontréis, le dais al play, ¿vale? Así que en 3, 2, 1 Vamos a buscarle Pues está aquí Ahí le tienes, los niños perdidos del mundo mundial No me ha parecido ver ninguno más por aquí Vale, vamos a hacer la misma operación Por la... Taberna En la taberna creo que hay otro Este no lo tengo muy seguro, pero creo que hay otro, ¿vale? Así que lo mismo, le dais al pause y en 3 3, 2, 1 Le doy yo, a ver ¡Míralo! Pues sí que estaba En flequillitos Vale, por aquí creo que ya no hay ninguno más Ya está Bueno, no sé si lo habéis adivinado o no Pero ahí estaba escondido, ¿eh? Era chungo, ¿eh? Y creo que aquí en el bosque he encontrado otro, ¿vale? Así que lo mismo Os doy 3 segundos y le doy 3, 2, 1 Voy a darle Está cerca del perro, ¿eh? Pues si no lo has encontrado todavía Está cerca del perro, ¿eh? 3, 2, 1 Le damos ¡Ahí está el chavalí de escondidido! Sí, señor Vale Eh... Me puedo llevar 128 148 Me puedo llevar... Vamos a llevarnos a TaconCi Que suba de nivel TaconCi Vale Ok Eh... Más cosas, más cosas Bueno, creo que no he visto así ninguno más Aparentemente Seguro que lo hay Y están escondidos por algún lado Ya iré buscándoles más Es que me he acordado Y he dicho Los niños y demás Y esas cosas Por aquí solía haber alguno también Encontramos uno Y bueno, más o menos Ahí está la cosa Ya iré buscando más El caso es que nos hemos venido a la herrería Y he avanzado uno más, ¿vale? Lo siguiente ya son 22 Así que ya sabemos que las vamos a tope Vale, inventario Vale, vamos con las estas del dragón Así que nada, nada Sin más gran modulación Les voy a recordar que empezamos el capítulo 4 Y nos vamos a por ellos A por los piratillas Cazadora de la reina Tenemos este contratado para subirlo de nivel Que como veis No sube mucho Pero sí que me los entretiene Con lo cual está bastante bien Estos son nuevos Vale, buenísima Ojo, esto viene con el escudo, ¿eh? Necesitaremos menos Sí, pero bueno De momento nos lo cargamos igual Vale Eso es Venga, dale duro Vámonos 159 ya Ujú Toma Te voy a hacer un mega combo Vale, con uno Dios, es que casi dos millones en cada golpe Nada, tranquilo Venga, y más trebolillos y más cosas de esas 232 Vámonos Vale, siguiente Contraataque Recordad que vamos a por el siguiente objeto Tú hacer daño a Rackful Nosotros hacerte daño Claro, conciso y Vale Venga, nos cargamos a uno La conchina ya haciendo de las suyas Se sube la habilidad Me la bajan a mí Venga, fuera Se ha dado al otro Venga, ya Un ataque oportuno y listo Esto ya dura más, ¿eh? Venga, vamos Perfecto Venga, siguiente Así con esos criticazos Normal, pero deja los críticos para el último Es que 74 le quita, ¿sabes? Ojito, cuidado, le quita poco Venga, uno fuera por ahí A ti te voy a dar la especial normal Vale, aguantad bien, aguantad bien Venga Súper especial La ha tocado súper especial Pobrecillo ¿Qué? ¿Está duro el suelo o qué? Ojito Venga, vamos Siguiente Mira cómo sube de niveles, ¿eh? Es increíble No armadura o algo No todavía Nos tendrán que dar ahora del pirata, ¿no? Son piratas Tendrán que dar cosas de pirata Venga, nos vemos Muajajaja Venga, pues nos vemos Venga, seguimos El comité lateral Ojito, Krab Pues no hemos chafado, pobrecillo Mira, estos son buenos Porque así se sube de nivel echando leches Si me vienen de un enudo Fantástico Casi me coges, ¿eh? Pintitas El cuchillo ese da un poco toda la grima, ¿eh? Un golpecillo ese que le da Es como ¡Ay! Que vio por ti Venga, Krab, Krab, Krab Venga, acaba con el de una Ojo, con contraataque ¡Vámonos! Vale, tréboles Y continuamos Venga, más pasta, más pasta Que necesito mucha pasta Vale Equipo de caparazones Más cangrejillos Lo estoy viendo, ¿vení? ¡Ojo! Tortugón Vale, vale Vamos bien, vamos bien ¡Ojo! Que ya no le he matado, ¿eh? Un cabezazo con el cuernillo ese Que tiene mal puesto ahí ¡Hala! Necesito un poco más de daño ya, ¿eh? Míralo Vale, menos mal que me hace la asistencia Aquí el colega Venga, pues si me cargo uno así Ya le doy golpe yo Vale Perfecto Venga, está muy buena 137 de taconcilla Vale, tres millones de vida Bueno, dos millones y cientos mil ¡Ojo! Un contraataque Súper especial ¡Vámonos! Casi dos millones por golpe ¡Vámonos! Ya podéis tener vida, sí Ya podéis tener vida Porque venimos a tope A tope venimos Vale ¡Jurgus arenosos! ¿Qué serán los jurgus estos? Contra más enemigos descubramos Más... ¡Oh, jabaris! Más dinero nos van a dar luego Al pasar los días en el... Donde nos dan la pasta Muy bien Muy bien La biblioteca esa que tenemos O lo que sea Uf, ya no le matamos de un golpe, ¿eh? Venga, perfecto Ahí no me da tiempo He intentado esquivarle Pero no me da tiempo ¡Uy! ¡Qué buena ha sido esa! Vamos a quedar los dañinos en un momento, ¿no? Venga Uno fuera Y al rey este Esquivo Mega especial ¡Vámonos! Ya está Ya está Ya está ¡Hala! De una, vámonos, vámonos Venga, siguiente Alianza de caparazones 144 que tiene ya el Tacocín este de nivel Madre mía, niño Increíble Venga, vamos ahí Vamos Buena Eso es Venga, le quitamos ahí uno El otro Le da hasta confín No, no Vamos a curarle, ahí estamos Toma, ahí te pongo escudo, para que no te maten Ojo Buenísimo Venga, esa es Aquí va yo Venga, vamos Otro contraataque Vámonos, niño Como se respawaría bastante bien los contraataques Sin problema A ver Que ya van con un millón de vida, eh A ver si le hago Eso es Buenísima Bueno Venga, vamos Venga, solo que te digo que toma esto Y toma esto Venga, uno más Venga, uno más Vámonos Ya está, ya está, ya está Venga, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale, vamos a ver Siguiente Vamos a tope Corazones de leyenda Uh, esto va en todo de dragonacos, eh Olo, tres millones, loco Vamos a darle duro aquí Vale, el tacón 5 va a pillar la cosa la pina Para mí no me hace mucho daño Vale, esquiva un poco mal A tacón 5 Vale, vale, vale Sí hay que empezar a esquivar, eh Inbloqueable Bueno, 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 bueno Espera, espera, espera Venga Contraataque, perfecto Pero aquí es atacar Bueno, 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 bueno A ver, a ver Vamos a ver si nos centramos Madre mía Esto es bastante más complicado ya Y no le da agua al tocho Venga, bien, 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 bien No, que lástima Mapa mundi Mapa mundi Vamos al mapa mundi Ojito, eh Cazadores de leyenda Bueno, 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 bueno Necesitamos Necesitamos subir un poquito más el daño 952 Vale, vamos Vámonos al mapa A ver Vamos a A invertir un poco Venga Venga, dale 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 ahí Venga Vamos a subir nivel a tope Venga Vamos Vamos Ahí Eso es, eso es, eso es, eso es Vale Nos llevamos 156 al día Cosa que ya no está nada mal Vale, aquí Seguimos aumentándole 960 Ok, ok Vale, aquí tenemos algo más Ya podemos comprar el trébol dorado Que nos da más tréboles Pero vamos a hacer una cosa En la taberna 120 cuesta ya Estos dos son 575 Y aquí tenemos que hablar con este A ver A mí los unones me dan lo mismo ¿Sabes? Yo quería trabajar gratis Pero ¡Hops! Me regañó Decía que era hacer trampas O algo así Vale, son 22 de estos Las armas de bucanero Y claro Las armas de dragón de este Tampoco me interesa mucho Gastármelo aquí Entonces ahora tenemos un dilema Mejoramos el entrenamiento A ver Vamos a mejorar el entrenamiento De 24 A 25 Cuesta poco Mucho, eh Venga 26 27 Vale Nos quedamos con este tipo de esmeraldas Que son bastantes, eh Vale Vamos a mejorar un poquito la defensa A ver Esto hay que coger Eso es Que nos va a dar puntos Tanto de vida Como puntos para subir al ataque Ya lo veréis Venga Eso es Ojo Ahí me despistaba Venga Vamos a hacer una buena, eh Venga Una buena Va Venga Ahí Buena defensa Buena defensa Lo paramos todo Eso es Buenísima Vamos Vamos Cuidado con las rápidas Buenísima Oh Es que va muy rápido, tío Fuh Venga, hay que subir un poquito más de nivel Venga, va, 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 va Que ahora sube más rápido Ahora son 27 cada vez que sube Eso es Eso es Se la paró con la puntita, eh Del escudo Le da in extremis Voy muy rápido ahí Tengo que ir un poquito más de espacio Venga Conseguimos subir un nivelillo más Va, 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 va Venga A 27 Vamos ahí A 27 Vamos Ahí, a tope Hacemos una buena Eso es Eso es No Mierda Ahí he parado Vale Esa buena, esa buena Espacio Con calma Pero sin despistarnos Eso es Muy buena Fantástico Increíble Ay, estaba a punto de hacer lo del combo de estrellas, tío Venga, último intento Va Habéis visto, eh Como ya se complica esto Venga Que tiene una agudeza visual Muy buena aquí Está todo muy milimetrado Vamos Vamos a por esos 27 Vamos No, cuidado Vale, vale, vale Esa es, esa es Esa es Vamos Vamos que queda poco Por los pelos Vamos Las rápidas Vamos Vamos Un poco más Vamos Lo tengo Las rápidas Vamos, 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 vamos No Por qué poco Bueno, vamos a ver Qué poco ha faltado Bueno, cuánto subimos de platino Mirad el rato que llevamos Y lo poquito que hemos avanzado O sea, imaginaros cuánto hay que estar aquí Para poder subir, eh Lo bueno Que tengo la casa muy ampliada Y me lo multiplica mucho la experiencia Así que siempre que subamos de esto Podemos subir uno de estos Para que nos cure a tope Y de esto siempre a Melee Siempre a Melee 968 Vale, vamos a hacer una cosa Como tampoco me puedo entretener Bueno, espera Un entrenamiento de arquero No habéis visto nunca un entrenamiento de arquero, ¿no? Vais a flipar Estos son De regalo, por así decirlo, ¿vale? Vale Estos se pueden Atravesar De dos en dos Están así juntas, ¿vale? Venga Ahí empezamos con movimientos Venga Ojo que fallado Vale, y lo subimos con dos a la vez Sí, señor Si quedas con poca fuerza Lo puedes cargar el arco mucho Y darle con más fuerza Y atraviesa más Ojo que estas son nuevas para mí Esa ahí Esta Esperamos Y a las tres Ahí vamos a las tres Sí, señor Si das en el medio Siempre hay estrella Como veis No es fácil Sobre todo A las que están más lejos Estas son rápidas Uf, por los pelos Vamos a dar los dos Eso es Ya sabrías a la vez Vale Buena, 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 buena Venga Vamos Con la bonus Como yo le llamo Venga Ahí Opa Ahí estamos No Ah, pues sí le he dado Pensaba yo que no le iba a dar Pero sí le he dado Con estas hacer el combo de estrella Es más difícil Así le digo dos a la vez Ahí estamos Sí, señor Por no darle la cabeza Y quiere darle la moneda No manda como estrella No Vale, y así veis Como es esto Más o menos Vale Subimos un poquito ¿Veis? Aquí sí que hemos subido Bueno, tampoco hemos subido Mucho más Ahí hemos estado De hecho no hemos subido Ni un nivelillo Vale, vámonos Que llega la hora Eh Bueno, nos dan más Uno Perfecto Y tenemos cuatro de estas Vale, ahora sí que subimos un nivel más 976 Vámonos Vale Eh Tengo aquí para darles de comer Yo no sé si el tacóncín este querrá comer Sí Pues venga, tacóncín Ya que estás tú a tope Vente con nosotros Aquí podemos gastar Para que nos den más de estas Vale Podemos comprar el trébol Para que nos den más tréboles verdes Con lo cual significa mucha mejoría Y vamos a la taberna Porque vamos a Vale Aquí Eso es Vente para arriba Ahí lo tenemos Vale, vamos a hacer un último ataque Venga A ver si podemos ahora con ellos Va Tres contra tres Venga Batalla real Vamos a poner todo Ya sabiendo como son Vale Y le vamos a spalear también Vale A ver Venga Me ayudan a quitarle un poco más de daño Me he curado No quería curarme yo Super escudo No sé por qué quieres super escudo Lo que quiero es que te los cargues, tío Si no es tan difícil Venga Me he vuelto a quedar solo En un momento, eh Cárgatelo, por Dios Vale Ese es tal Venga Te lo cargas por fin No tengo de esquivar de ese Venga Perfecto Dale Dale esto Y así gano el tiempo Eso no se podía esquivar Le puedo stunear ahora Vale Ah, sí, sí, sí Vale, vale, vale Venga, venga Róbale Dale trope tu quieras Pero dale Vale Esa es Esa es Sí, señor Vamos Me ha dado este entero O casi, ¿no? Y un trebolillo Ahí, de gratis Vamos a ver Que me ha dado Yo creo que de todo Uplo Todo el traje entero, niño Así se ve con el escudo Pero no, vamos a las armas Porque queremos las dagas Ole Ole Y bueno Pues con esta imagen del dragón Nos vamos Y nos vemos en el próximo Adiós Chao Chao Chao